Pues fíjate que estaba un poco, pues con, es que qué hermoso era de producción, estaba, ¿cómo se llama, Julio? Un poco la gente sacada de onda, había muchísimos familiares, Julio, y ¿sabes cuáles eran la mayor parte de las lesiones? De todos los que cayeron ahí al hospital general, había tres intubados por traumatismos craneoencefales, son, no están en riesgo, al decir, del parte médico, los inducieron, Julio, para poderlos ayudar un poco a su recuperación, pero me platicaban algunos, es que no quieren hablar, o sea, no quieren entrevistas, sí te platican, pero no quieren entrevistas. Platiqué con una familia de Tlapa Guerrero, Julio, que una hermana de una de ellas, este, no, pero bien grave, bien grave, que es que se le levantó así, era, chato, como una máscara, así, uff, válgame. No, no, terrible, terrible las cosas, que fue terrible el accidente automovilístico que se generó ahí en ese lugar, pero aquí lo que llama la atención, Julio, es que yo estoy comparando lo que hicieron los gobiernos de Alejandro Teño y de esto, nadie, oílo bien, nadie del gobierno del estado está a eso, a mí me dio coraje, ¿sabes por qué me dio coraje, Julio? Sí. Porque de pronto, estando ahí, reporteando, chato, llegan los médicos cubanos, en Splinter, así se llaman, así es el término de las camionetas esas de lujo, van y los llevan, recogen los que salen del turno de la mañana y van y los llevan, los alojan en los mejores lugares, les dan de comer lo mejor, y esta gente, que es de México, cabrón, que es de Fresnillo, que son indígenas, sufriendo, Julio, porque muchos de ellos se accidentaron, se les quedó el dinero en el camión, en el accidente, lo poquito que traían, les cambió la vida, y lo que piensan ahorita se acabó y vámonos a donde vivimos, a sufrirle como siempre, nadie del gobierno del estado, ahí en el marco de esta entrevista tuve la oportunidad, Julio César Castañón, de platicar con el subdirector médico del hospital general de Fresnillo, José Armando Rodríguez, me da el parte médico de todas las personas que llegaron ahí al hospital general de Fresnillo. Estas son las informaciones. Desde el momento que tuvimos el aviso de la llegada del arribo masivo de pacientes, nos llegaron 16 personas aquí a la unidad. ¿En qué condiciones llegaron? ¿O qué tipo de lesiones presentaban? Venían con varios tipos de lesiones, afortunadamente la mayoría venía con policontundidos sin gravedad, algunos traumatismos craneoencefálicos moderados, leves, sin embargo, 6 de las personas que vinieron aquí con nosotros, estaban más delicadas, se realizaron estudios tomográficos, 3 de ellos se intubaron para recibir asistencia ventilatoria. ¿Con posible fractura craneoencefálica? No, nada más con el traumatismo craneoencefálico severo. Se realizaron estudios pertinentes y no traían fractura. ¿La intubación es para poderlos ayudar? Sí, para un mejor manejo de la vía aérea. ¿La gran mayoría de ellos, de dónde son? Tenemos reportado que vienen de varios estados, varias entidades, tenemos pacientes registrados de Durango, de Oaxaca, incluso también de Veracruz, y de Guerrero. ¿Niños? Niños, sí, llegaron con nosotros 3 niños acompañantes de sus padres que estaban en el mismo camión, no venían con heridas de gravedad, se revisaron a todos y todos estaban en buenas condiciones. Llegó un paciente nada más pediátrico de 12 años con una fractura de su brazo. Oye, doctor, dígame en detalle, ¿han estado dando de alta algunos ya? Sí, de hecho ya la gran mayoría, después de su revisión inicial, fueron egresados de aquí de la unidad, sin embargo, pues no cuentan con el recurso para salir de aquí. Entonces, estaban en espera de su vía para dirigirse a su domicilio. Bien. Doctor, ¿qué opciones tienen desde el nivel central de los servicios de salud o ya sea de un bienestar OPD? Bueno, afortunadamente, desde la primera hora del acontecimiento recibimos el apoyo de todas las instituciones. Afortunadamente, la capacidad del hospital fue suficiente para atender a todos, no fue necesario requerir el apoyo de otra unidad. Y tenemos la indicación de cualquier paciente que llegue de ese acontecimiento recibirlo para que le brinde la mejor atención. Una pregunta nada más en trámite periodístico y administrativo. ¿Pagan? No, ellos no pagan en absoluto. Sí, claro. Antes los consideraban como gastos catastróficos, ¿no? Sí. En aquellos tiempos. Se llamaba gastos catastróficos, ellos por ser todos son de etnia, entonces el patrimonio no les cobra a ellos. ¿No se les ha fallecido nadie? A nosotros no. Sin embargo, pacientes que fueron referidos a otras unidades, tenemos el reporte que llegaron a fallecer algunos. A nosotros, todos los que llegaron, se lograron estabilizar a todos.